Los municipios conocidos como los Pueblos Blancos contarán con un mejor suministro eléctrico gracias a la entrada en servicio de un transformador de potencia de 40 MVA y tres nuevos circuitos de distribución en la subestación Catarina. La subestación Catarina ya había estado construida desde hace algún tiempo pero no contaba con transformador de potencia. En Atrel instaló un transformador de potencia de 40 MVA desde el cual se podrán conectar hasta cinco circuitos de distribución. Por el momento inicialmente ya hemos conectado el primer circuito y está en proceso de construcción la salida para la construcción de dos circuitos adicionales. Estos circuitos van a alimentar cinco municipios. El municipio de Niquinomo, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo y Catarina. Además, todo lo que es la zona de Monimbó y todos sus alrededores. Estamos hablando de un total de aproximadamente 21.000 familias que conforman un total de 92.000 pobladores de la zona de estos cinco municipios más Monimbó. Aquí tenemos dos zonas francas importantes, la zona franca Jansay aquí en Niconomo, la zona franca siglo XXI carretera Mazatepe, tenemos el centro turístico de Catarina, ¿verdad? Y hay otras solicitudes en curso que estamos en procesos de atención que con esta nueva capacidad de transformación y estos nuevos circuitos de distribución no va a haber ningún problema en abastecerle su demanda. Para garantizar el óptimo funcionamiento del transformador de potencia, personal del departamento de transformadores realizaron pruebas técnicas. Realizando las pruebas de aislamiento, pruebas de relación de transformación, comprobando el sistema de alarma de protecciones del transformador. Esto para garantizar que el transformador quede en óptima y las protecciones las coordinamos con el personal de protecciones eléctricas. Más que todo, comprobar que el equipo esté siempre en buenas condiciones y garantizar el buen servicio y el buen funcionamiento de la máquina. También se realizaron pruebas y coordinaciones entre el Centro Nacional de Despacho de Carga y personal técnico de protecciones eléctricas. Nuestra actividad consiste en parametrizar todos los equipos de protección que tengo a mis espaldas, garantizar la operatividad, garantizar pruebas de control, mando, revisar el esquema de control y de cableado para su puesta en servicio, revisar las protecciones propias del transformador de potencia y verificar que todas las condiciones estén dadas para que podamos ponerlo en servicio. Estas maniobras fueron coordinadas previamente con el despacho nacional, posiblemente hace unos seis meses se verificaron las pruebas punto a punto con el despacho nacional. Hoy tenemos la versatilidad en esta nueva subestación con este transformador de que si tenemos el equipo de integración digital en HMI y tenemos la conexión directa con el despacho para que el despacho tenga maniobrabilidad desde el despacho para hacer las maniobras con las líneas y transformador. Para la entrada en operación de los nuevos circuitos, personal de DISNORTE DISUR realizó maniobras desde la sala de celdas hacia el centro de operación de la red, que operará los circuitos remotamente. Garantizando lo que son las coordinaciones de protecciones, las pruebas de sistema escala e integración de la celda de distribución, para posterior proceder a la normalización del transformador de potencia, energizar la barra y dejar en tensión los cables de media tensión que están hasta la salida de mufa. Estamos haciendo una prueba de comunicación con personal de SCADA de DISNORTE DISUR y en coordinación con personal de protecciones de NATREL. Estamos verificando y confirmando que queden 100% lo que es la comunicación, recepción y transmisión de datos de toda la celda de distribución de acá de Catarina. A la vez que se permite la manipulación y control desde los equipos, desde el despacho de carga de distribución, ellos tienen control absoluto sobre sus equipos, van a poder maniobrarlo sin necesidad de tener la presencia de un operador. El transformador de potencia de la subestación Catarina permitirá la retroalimentación de circuitos en caso de presentarse fallas en las subestaciones Granada, Benjamín Celedón, Nandaime y Mazatepe. La alimentación de esta zona, de estos municipios, venía desde la subestación Granada, una parte, otra parte desde la subestación Nandaime, otra desde la subestación Mazatepe y otra desde la subestación Benjamín Celedón, que son circuitos que ya quedan distantes de los centros de carga. Con esta nueva subestación queda ubicada en el centro de estas cuatro subestaciones que mencioné anteriormente. Queda en un centro estratégico del centro de carga de estas cuatro subestaciones, lo cual permite retroalimentar desde subestación Catarina, a cualquiera de estas cuatro subestaciones en una condición N-1 de la falla de cualquiera de los transformadores de potencia de estas. Y desde cualquiera de estas cuatro subestaciones también, su subestación Catarina podrá recibir apoyo de retroalimentación ante la condición N-1 de su propio transformador. Es decir, con esto hay una mejora estratégica muy grande desde el punto de vista de la confiabilidad del sistema de distribución. Enatrel tiene programado en este mes de junio la entrada en operación de un transformador de potencia de igual capacidad en la ciudad de León y otro en Managua en la subestación Los Brasiles, dando así mayor confiabilidad tanto en la transmisión como en la distribución de la energía en el Pacífico del país. ¡Gracias!